El ingeniero que continúa a continuación su exposición es el ingeniero Juan Pablo Bautista Ríos. Él es docente, asesor y también jurado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Su tema, experiencias en asesorías de tesis en líneas de transmisión en la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es docente principal de la universidad con 36 años de experiencia profesional y 25 años en gestión y gerencia de grandes proyectos de inversión y administración de infraestructuras eléctricas a nivel nacional. Estamos hablando de aquí de Perú, como las empresas de Adinelsa, Distriluz, Eguenta. El ingeniero Juan Pablo Bautista no nos ha podido acompañar en forma presencial, pero sí grabó un video para nosotros que vamos a compartir a continuación. Por favor, si fueran tan amables de compartiéndose el video que nos ha enviado el ingeniero Bautista. Muchas gracias. Es un gusto saludar a toda la audiencia y sobre todo agradecer en particular a la invitación de ABS Ingenieros para este evento. Permítame en mi calidad de profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería a darles algunos alcances. Permítame para ello primero compartir. En lo fundamental, voy a darles a ustedes una visión de lo que está pasando a nivel de tesis de Ingeniería Eléctrica en línea de transmisión en la Universidad Nacional de Ingeniería y particularmente en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Quien les habla, en su calidad de profesor principal, ha participado y participa en diferentes sustentaciones en calidad de asesoría o especialista en el diseño de línea de transmisión de potencia. Fíjense, es necesario mencionarles a ustedes que sin duda el software DLTK de ABS Ingenieros prácticamente se ha convertido en un estándar para el diseño de línea de transmisión de potencia. Ahora, dado que cualquier análisis, ya sea eléctrico o mecánico, es siempre necesario simular espacialmente la línea de transmisión. O sea, no es tan exacto, si bien es cierto, podemos hacerlo en el Google Earth, sin embargo, nuestras precisiones debiéramos hacerlo más en algún software que nos permita mirar el recorrido y que sobre el recorrido mirar más claramente los desniveles a las cuales alcanza la línea de transmisión de potencia. Y los desniveles, por ejemplo, que alcanza una línea de transmisión de potencia espacialmente, tiene fuerte influencia en el comportamiento eléctrico de la línea de transmisión, por ejemplo, en las pérdidas transversales. De modo que el DLTK prácticamente es un software que debiéramos utilizarlo todos aquellos que participamos en el diseño de línea de transmisión de potencia y que, por supuesto, tiene mucha influencia en el diseño, como les decía. Muy bien. De otra parte, el DLTK se está convirtiendo, además, en una herramienta que ayuda a la investigación. A ver, les explico una. Ustedes saben, o probablemente lo sepan, que las descargas atmosféricas tienen fuerte influencia en el dimensionamiento de los soportes. ¿Por qué razón? Porque tenemos que apantallar la línea. Y si tenemos que apantallar la línea, significa que tenemos que ubicar el cable de guarda que protege a la línea de transmisión, ubicarla espacialmente en la torre en el lugar preciso. Y de acuerdo con la teoría electrogeométrica, si aplicamos ese procedimiento electrogeométrico, es muy seguro que ese procedimiento nos dirá espacialmente donde debemos ubicar el cable de guarda de tal manera que exista un índice de protección contra descargas atmosféricas. Mejor dicho, que el rayo no caiga directamente sobre el conductor, existe un alto índice. Y esa ubicación del cable de guarda que nos indica este procedimiento hace que la dimensión de la torre se adapte a esa posición del cable de guarda. Y si la torre ha cambiado, o cambia, o se diseña, o se ubica el cable de guarda en un determinado punto espacial, la torre tiene que adaptarse a ese lugar. Y por lo tanto, la torre ve modificado su comportamiento mecánico, que es necesario volver a hacerlo, o sea, volver a determinar el árbol de cargas, porque tiene nuevas dimensiones y en consecuencia vamos a tener momentos de volteo o momentos de vuelco en la torre que es necesario conocerlas. Y lo podemos hacer primero elaborando, por supuesto, el árbol de cargas y que lo podemos hacer muy fácilmente con la herramienta DL de carga. Se da cuenta. Entonces, este tipo de investigaciones, pues, son una de las cosas que se tienen que hacer y que, por supuesto, el DL de carga nos sirve muy en forma intensiva. Quienes hablan, entonces, en su calidad de profesor y que trabaja en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, allí en mi facultad se han realizado diversas investigaciones a nivel de tesis aplicadas a la línea de transmisión y que han requerido este software de diseño. Paso a explicarles. Por ejemplo, en el año 1979, se sustentó la tesis Optimización en la distribución y selección de soportes de una línea de aérea y de transmisión eléctrica en un perfil topográfico. Una aplicación de la programación dinámica. Esta tesis fue realizada en ese año y no fue realizada con el DLT-CAD. Les aseguro que probablemente, probablemente, hayamos tenido un mejor resultado si hubiéramos tenido la oportunidad de, si el sustentante hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. En el 1997 también se realizó el estudio de factibilidad de la línea de transmisión Marcó una bella unión a nivel de estudio definitivo. Aquí en este año, digamos, todavía las herramientas, especialmente el DLT-CAD, estaba en perfeccionamiento. Y entonces, se ha hecho bastante, en esta línea se hizo bastante, un trabajo, digamos, de proyecto, bastante más manual que utilizó, o sea, hubiera sido mucho más fácil, y se hizo mucho más manual, ¿no es cierto?, que habiéndolo realizado con un software. Realmente, no fue así. En el 2003, por ejemplo, se realizó como tesis la ingeniería de detalle de una línea de transmisión en 66 kilovoltios, ayacucho o cangallo. Mide usted el tipo de tesis que se puede hacer, o sea, este tipo de tesis en la UNI nosotros lo recepcionamos. Entonces, no olvide usted que para nosotros, a nivel de pregrado, a nivel de pregrado, es conveniente que el alumno, cuando va a sustentar un proyecto, tiene que conocer el proyecto al detalle. Ese es el objetivo de la tesis, que él demuestre que los conocimientos adquiridos en los cinco años de estudio los puede aplicar muy bien, y eso es lo que nosotros hacemos y tratamos de comprobar a nivel de tesis de investigación, ¿no?, a nivel de pregrado. Y, por ejemplo, hacer una tesis como la ingeniería de detalle de la línea de transmisión de 66 kilovoltios, ayacucho o cangallo, fácilmente ha podido realizarse con el DLTK. Igualmente, también se ha desarrollado, en el año 2000, el Plan de Desarrollo en Transmisión de Edelnord, ¿no?, periodo 2000-2004. Esto fue sustentado en el año 2000. Plan de Desarrollo en Transmisión. En este aspecto, en este aspecto, este Plan de Desarrollo en Transmisión debiera incluir, debiera incluir trazos preliminares, que no se hicieron, por supuesto, en ese año. ¿Por qué? Porque el DLTK se ha realizado o se ha utilizado en forma intensiva, digamos así, a partir del año 2004, ¿ya?, con sus primeras versiones. Lo mismo, a nivel de investigaciones, ¿no?, a nivel de tesis, en el año 2013 se realizó el Plan de Expansión de la Frontera Eléctrica en el Departamento de Piura. Esto desde el Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Electrificación Rural. En este Plan de Expansión, evidentemente, se hace un plan, simplemente se hizo el plan en trazos, digamos, de planos del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, en estos planos, los trazos y, por lo tanto, la determinación de las longitudes de líneas son imprecisos. Por supuesto, era solamente un plan, y como plan, no hay problema en hacerlo de esa manera, pero hubiéramos estimado mejor los costos, los costos del Plan de Expansión de la Frontera Eléctrica utilizando líneas, lo hubiéramos hecho mejor si hubiéramos tenido la herramienta. En el año 2006, y ya con la utilización del DLTK, se hizo esta tesis, líneas de transmisión 220 kilovoltios, chimbotes y de Perú. La tesis que en su momento fue interesante, ya se utilizaba el DLTK, el sustentante, sustentante utilizó. Pero fíjese usted el tipo de tesis, ¿no?, que nosotros recibimos sin ningún problema. Tiene que ser a nivel, pues, de detalle, o sea, que demuestre que el sustentante conoce, ¿no es cierto?, conoce, digamos, muy intensivamente el diseño de la línea de transmisión. Y para ello, la herramienta, el software necesario, ayuda. En el 2005, se hizo la determinación de costos en construcciones eléctricas en media tensión para empresas de distribución. Fíjese usted, la determinación de costos en construcciones. Usted sabe que los costos de construcción de líneas de media tensión dependen del trazo de la línea. Y depende, y como consecuencia del trazo de la línea, hacemos nosotros la distribución de estructuras y podemos determinar óptimamente cuál es la distribución de estructuras que le corresponde y con ello nosotros podemos determinar los costos más sólidamente. Y esto, por supuesto, es válido. Otra tesis que se hizo fue el estudio de la línea de subtransmisión y pequeño sistema eléctrico en 22.9-13.2 para las localidades del distrito de Limabamba. Fíjese usted, son líneas de media tensión, que a este nivel se le llama nivel de subtransmisión. Y en este caso, también se hizo con el DLTK. El sustentante utilizó la herramienta DLTK. Claro, nosotros como profesores, y en mi caso particular, como especialista en la materia, yo siempre exijo en lo posible que, dado que se está haciendo un estudio, y la materia final del estudio es el costo, porque el costo es determinante, porque de acuerdo con el costo yo me permito determinar cuál es, por ejemplo, el costo de esta línea de subtransmisión por kilómetro. Y con ello yo tengo una idea, si es que es relativamente caro o relativamente económico. Por eso es que yo exijo a los sustentantes que me hagan las tesis con alguna herramienta de distribución de estructuras. En este caso, el DLTK es perfecto para esto. Y por supuesto, así lo hizo el sustentante. También en el 2007, se realizó la ingeniería de línea de transmisión en 138 kilovoltios. Chimbote Sur, su estación trapecia. Por supuesto, eran 138 kilovoltios. Y aquí, evidentemente, el trazo de la ruta, la distribución de las estructuras y el metrado, tanto del conductor como de las torres, es clave. Porque no olvidemos que cuando se trata de una línea de 138, inclusive en 220 kilovoltios, lo que cuesta más caro son precisamente el conductor y las estructuras. De modo que, si nosotros pudiéramos optimizar o pudiéramos utilizar la menor cantidad de kilómetros de conductor, así como también la menor cantidad de estructuras, el proyecto se hace relativamente económico, óptimo en economía. Y esto lo podemos hacer, ¿no es cierto? Prueba y error, prueba y error, utilizando una herramienta. Que en este caso particular, les estoy exponiendo los proyectos que efectivamente utilizaron el DLTK como análisis. También, en el año 2009, un sustentante desarrolló el estudio de la línea de transmisión M22.9 Payasca-Comarsa. Fíjese, es una línea de media tensión. Pero la característica de esa zona de Payasca, es una característica de zona muy, digamos, muy escarpada. O sea, son zonas de, digamos así, zonas de mucho desnivel. Zonas de mucho desnivel, tal que tiene que hacerse necesariamente la distribución de las estructuras, utilizando una herramienta. Y aquí sí es clave utilizar la herramienta. ¿Por qué? Porque, digamos, si el trazo de ruta fuera totalmente plana, no hay problema. ¿Ya? Incluso hasta manual podríamos hacer utilizando una plantilla. Yo puedo hacer la distribución de estructuras utilizando una plantilla. Lo puedo hacer, por supuesto. Pero cuando se trata de zonas de alto desnivel, como en la sierra, y particularmente en la zona de Payasca, la cosa fue un poco más, este, digamos, más complicada, digamos así, por decir algo, por decir algo. Entonces, en el 2009, el sustentante utilizó y le solicite que, por favor, haga la distribución de estructuras utilizando una herramienta. Que en este caso, por supuesto, utilizó el DLTK, sin ningún inconveniente. En el 2012, en el 2012, se realizó la tesis alternativa para el reforzamiento de la línea de subtransmisión en 60 KB, Piora Oeste, Piora Centro. Aquí en el reforzamiento, que lo fundamental significa cambiar algunas estructuras. Cambiar, o sea, reforzar significa, por ejemplo, en qué estado está el conductor. Y por tramos, de repente, cambiar el conductor y en otras, cambiar las torres de transmisión o cambiar las estructuras. Pero evidentemente, el cambiar las estructuras, hay que confirmar que las estructuras cargan el conductor y soportan el árbol de cargas adecuado. Es más, incluso determinar el árbol de cargas. Y en este caso particular, era necesario ubicar con una herramienta como el DLTK, ubicar las nuevas estructuras. En el lugar definitivo. ¿Por qué? Porque las nuevas estructuras no se colocaron en el mismo lugar que las estructuras anteriores que fueron reemplazadas. Se acuenta. Entonces, este es otro proyecto a nivel de tesis que se sustentó y, por supuesto, lo dimos como aprobado, el jurado, ¿no? Igualmente, en el año 2009 se realizó el montaje de la línea de transmisión, como tesis, 60 KB Cajabamba, su estación morena. En este caso particular, para el caso del montaje, lo que tenemos que tener trazado en el DLTK son los planos definitivos de distribución de estructuras y, al mismo tiempo, en esos planos, dibujar el plan, el plan detendido. El plan detendido es muy importante, que está en función a la longitud de las bobinas de conductor. Y eso, el sustentante me lo tiene que mostrar en el DLTK. Se acuenta, ¿dónde va a ubicar y cuáles son los tramos, mejor dicho, detendido para ubicar el winche y ubicar el freno? Entonces, es muy importante en estos casos presentar, digamos, este plan de esa manera. En el 2010 se realizó la ingeniería de detalle. Por supuesto, les estoy presentando los principales. Hay varias otras tesis más. Y en estas es donde yo he participado, evidentemente, como jurado. En el año 2010 se realizó la ingeniería de detalle de la línea de transmisión en 138 kilovoltios desde Trujillo Norte hasta Trujillo Noroeste. Ingeniería de detalle. Se acuenta, ¿qué significa hacer la ingeniería de detalle? No solamente significa, pues, hacer los cálculos eléctricos que corresponden a la línea de 138, como, por ejemplo, hacer la verificación de corona, o como, por ejemplo, establecer cuál es la eficiencia y cuál es la regulación de comportamiento de la línea, ¿no es cierto?, para la máxima demanda proyectada. No solamente eso, sino que me tiene que dar una distribución de estructuras óptima, tratando de que me presente el sustentante un costo óptimo de línea. ¿Qué significa costo óptimo? En este caso particular, la mejor distribución de estructuras, tal que se tenga el mínimo costo. Es muy importante en una ingeniería de detalle. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, entendemos que la ingeniería de detalle tiene que hacerse ya con datos de campo. Ya no puede hacerse ya con estimaciones, no, de ninguna manera. La ingeniería de detalle prácticamente es el lugar definitivo donde vamos a colocar el trazo de la línea y la distribución de estructuras correspondientes. En el año 2014, se realizó también la tesis de montaje electromecánico de la línea de transmisión 220 kilovoltios desde Chévez a Huacho. Aquí, igualmente, y en forma análoga, habría que hacer un análisis detallado del montaje electromecánico y solicite al sustentante que presente los resultados en planos debidamente identificados en un software o herramienta especializada. Igualmente, en el 2017, un alumno, ex-alumno aprovechado también, muy bueno, presentó la ingeniería definitiva de la línea de transmisión 220 kilovoltios LIMAC-PUNCO a Onocora, que, por supuesto, tiene muy fuertes desniveles. Como les repito, en estos casos, la herramienta es extremadamente útil, ¿no es cierto?, cuando utilizamos en rutas totalmente desniveladas. Y en estos casos es como yo, en mi calidad de profesor, acepto este tipo de tesis. Porque los alumnos no solamente me tienen que analizar, porque lo tienen que hacer, un análisis detallado de la línea en subtrazo y al mismo tiempo en sumetrado, sino que me tienen que hacer un análisis detallado de cuál es el árbol de carga de las estructuras para todo el tramo de perfil totalmente desnivelado. Porque entenderá usted que las torres instaladas en tramos desnivelados en el árbol de cargas, la determinación del árbol de cargas, o sea, las fuerzas a las cuales se va a ver sometida la estructura, tienen que ser muy bien dimensionadas, muy bien calculadas. ¿De acuerdo? En este momento, en este momento, y utilizando la herramienta del LTCAT, en este momento, un egresado me está haciendo la investigación que lleva el nombre de dimensionamiento del cruce de línea de transmisión en esta alta tensión, atendiendo a las sobretensiones transitorias. Es decir, resulta que en esta tesis, una línea de transmisión en 500 kilovoltios va a cruzar una línea de 220. Entonces, aquí, en el momento del cruce de ambas líneas, en un cruce prácticamente o casi a 90 grados, ¿cierto? No es exactamente a 90 grados, sino que hay una determinada... El trazo de la ruta forma un determinado ángulo con la ruta de la línea inferior. Y usted sabe que el dimensionamiento, el espaciamiento que debe haber, o debemos conocer, que el espaciamiento que debe haber entre la fase viva y masa, debe ser atendido, debe ser atendido, debe ser determinado atendiendo, en el caso de 220 kilovoltios, atendiendo a las sobretensiones originadas por el rayo. Pero cuando se trata de 500, entonces ya existe una sobretensión adicional. No solamente las sobretensiones rápidas, que corresponden a frentes de onda rápida, como el frente de onda de sobretensión provocado por el rayo, sino que también deben ser analizadas, desde el punto de vista de la... en 500 kilovoltios, desde el punto de vista de las sobretensiones de maniobra. Y por tanto, el sustentante tiene que determinar, primero, cuál es el nivel de sobretensión de maniobra, que se va a presentar en la línea de 500 kilovoltios, en el punto del cruce. Y de acuerdo con ese, con esa sobretensión de maniobra, él tiene que dimensionar, la separación que debe haber, entre la línea de 500, y la línea de 220. Y esto me lo tiene que presentar en planos a escala, como el DLTCAT. Entonces, esto es, este, lo que yo quiero explicarles. Que no hay duda, no hay duda que, esta herramienta, es cada vez más importante su utilización, en los proyectos de investigación, y particularmente como esta en particular. ¿De acuerdo? Por ejemplo, considero importante, investigaciones pendientes con apoyo del DLTCAT. O sea, por ejemplo, tengo en mi mente, que debiéramos investigar, y esto se lo estoy proponiendo a un alumno, el rediseño de las torres existentes, en el sistema interconectado nacional, a fin de tener, mayor índice de protección, frente a descargas atmosféricas. Fíjese usted, hay algunos tramos de líneas, de transmisión, que están saliendo fuera de servicio, por efecto, por efecto de que, el rayo está cayendo, es decir, hay una falla de apantallamiento, y el rayo está cayendo sobre el cable de guarda, o sobre el conductor, de tal manera que está saliendo, fuera de servicio la línea. Y en este caso, se me ocurre, definitivamente va a ser así como resultado, de que esas líneas de transmisión, no han sido analizadas exactamente, utilizando el procedimiento adecuado, como por ejemplo, como por ejemplo, el modelo electrogeométrico, de ubicación, de la protección, o del apantallamiento de la línea. Entonces, es necesario rediseñar la torre, reubicar, mejor dicho, la torre, o sea, no reubicar la torre físicamente, sino en la torre, reubicar la posición del cable de guarda. Es muy probable, que por ejemplo, el ángulo, que hace, el conductor, con el cable de guarda, respecto a la vertical, es posible, que sea por ejemplo, 32 grados. Y que si, nosotros utilizamos, la herramienta DLTC, ¿no es cierto? Y utilizamos, el modelo electrogeométrico, este segundo, este segundo, para ubicar, encontrar la ubicación, cartesiana, del cable de guarda, y el DLTC para simularlo, y hacerlo ver físicamente en el plano, y por supuesto, en ese plano, determinar el labo de cargas. Entonces, este es un tema de agenda, importante, tema de agenda, todavía, pendiente de, de analizar, en una futura tesis, y que considero, que aquí, por ejemplo, para analizar el comportamiento, de líneas existentes, frente a las cargas atmosféricas, no queda duda, o no hay duda, de que debemos utilizar, la herramienta, bueno, en este caso, el análisis de investigación, el modelo electrogeométrico, por ejemplo, y el DLTC, ambos al mismo tiempo. También, también, podemos utilizar, o debemos utilizar, esta herramienta, de DLTC, para determinar, la alternativa, de mínimo costo, en línea de transmisión. usted entenderá, usted entenderá, que no existe ruta única, no existe alternativa, de ruta, de transmisión única, y por lo tanto, y por lo tanto, debemos en el plano, por ejemplo, en Google, establecer, varias alternativas, alternativas de ruta, que nos permita analizar, pero, pero, no se trata, de un análisis, exclusivamente, de ruta, y determinar, simplemente, cuál es la mejor ruta, en donde tengamos, menos pagos, por derechos de servidumbre, no solamente, está eso, de acuerdo, hay que entrar, al análisis eléctrico, y hay que entrar, a análisis inclusive, de campo eléctrico, radiointerferencia, etcétera, de tal manera, que, tenemos que determinar, una posibilidad, de mínimo costo, y tenemos, para una línea de transmisión, determinada, y para ello, tenemos que utilizar, una herramienta, como el de LTCAR, esto, también está pendiente, como tesis, en la universidad, y que posiblemente, lo voy a estar planteando, a uno de mis egresados, o a uno de los muchachos, que ya estén, en este momento, por salir, también, también, está pendiente, de analizar, por ejemplo, la determinación, de mínima longitud, de línea troncal, para alimentar, a poblaciones en el Perú, o alimentar cargas, a ver, quiero explicarles, este asunto, quiero, o sea, quiero darles a ustedes, una idea, fíjese usted, imagínese usted, que tengo, una serie de cargas, que pueden ser poblaciones, que pueden ser poblaciones, de acuerdo, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, en un plano determinado, por supuesto, de acuerdo, todas estas son cargas, a las cuales, una línea de transmisión, debe llegar, todos los puntos negros, ahora, vamos a asumir, vamos a asumir, a asumir, que la suestación de salida, vamos a asumir, vamos a asumir, así, así, que la suestación de salida, está aquí, es decir, ahí tenemos una barra disponible, para, jalar, la línea de transmisión, entonces, mi pregunta, es, no, mi pregunta, es, usted sale, de la suestación, tengo que llegar, a todos los puntos negros, con una, con esta línea, que sale de aquí, desde esta suestación, que está pintado en rojo, o con línea roja, mi pregunta es, cuál es la longitud, mínima de línea, de transmisión, que debo extender, tal que, esa longitud, sea, de mínimo, o sea, de mí, o sea, el trazo, de mínima longitud, mejor dicho, tal que pase, por todos esos puntos negros, que representan, a las cargas, por ejemplo, ya, solo, 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 es un ejemplo, evidentemente, en color, lo voy a trazar, en color rojo, imagínese usted, que llego primero, con buen criterio, a esta localidad, y de aquí, como buen topógrafo, o como buen liniero que soy, de repente, indico que, trazo, de aquí, a esta localidad, y de aquí, a esta localidad, de este punto, a esta localidad, pero ahora, ¿a dónde hago? ¿por dónde voy? ¿por dónde va el otro punto? Por ejemplo, puedo ir por acá, por este lado, puedo ir por acá, ahora, ¿cómo hago? De este punto, voy a la derecha, a este lado de acá, ¿sí? Puede ser, pero ¿cómo llego al punto central? ¿desde arriba, o desde abajo? Pues, a ver, solo es un supuesto, me voy desde arriba, aquí quedo, aquí quedo, con esta rama, y me voy por acá, me voy por acá, y listo, ya llegué, a todos los puntos, y esta es, la línea troncal, simplemente, me dedico a sumar, las longitudes, de todos los tramos de línea, ¿verdad? Que ha llegado, a cada punto negro, pero la pregunta es, ¿esta longitud es óptima? Mejor dicho, esta longitud, esta longitud, ¿es la menor de todas? Porque yo requiero, la menor longitud posible, ¿por qué? Porque va a costar menos, pues, uno ve que son dólares por kilómetro, que cuesta una línea, por ejemplo, de repente, yo puedo hacer el trazo, de repente, puedo hacer el trazo, inicial, a este punto, inicialmente a este punto, ¿de acuerdo? Y de acá, irme a este punto, y de acá, a este punto, o sea, olvidándome, olvidándome del trazo rojo, sino todo el azul, de aquí, me voy para acá, y de aquí, ya me puedo ir acá, ahí me quedo, me voy aquí, y de aquí, me voy a este lado, de tal manera, que, de esta línea azul, paso a este punto, y de esta línea azul, paso aquí, y paso acá, finalmente, uno de estos dos puntos, como puede ver, hay trazos coincidentes, pero hay trazos no coincidentes, ahora, la nueva línea azul, la nueva línea azul, es de mayor longitud, o de menor longitud, y he llegado a todas las localidades, pues este es un tema, de investigación pendiente, igual no, con una línea verde, con una línea de color verde, por ejemplo, la siguiente alternativa, y desde ahí, hago las reparticiones, a este punto, y a este punto, y desde este punto, a este punto, desde este punto, a este punto, y ahí queda, y por este lado de acá, ¿de acuerdo? por este lado de acá, simplemente llego a este punto, ¿no? y así, cubrir, todas las localidades, entonces la pregunta, de la alternativa roja, en longitud, la alternativa azul, en longitud, y la alternativa verde, en longitud, ¿cuál de ellas, es de menor longitud? este es un tema, de investigación pendiente, y lo he planteado, o lo estoy planteando, porque estamos haciendo así, por ejemplo, en el Braem, le estoy hablando, en la zona de, de San Francisco, por ejemplo, hemos tenido, aproximadamente, 125 localidades, 125 localidades, a los cuales, hemos tenido que llegar, con línea de 22, 9, 125, entonces la pregunta es, ¿por dónde va, la línea troncal, en 22, 9, o sea, la línea principal, en 22, 9, tal que llegue, a todas las localidades, y que al mismo tiempo, tenga, mínima longitud, que significa, mínimo costo, se cuenta, y esto, por supuesto, lo cierto, una vez que escogemos, hacemos el análisis, tenemos que simular, el trazo, la distribución de estructuras, con el DLTK, este es un tema, de investigación pendiente, y que necesariamente, va a tener que pasar, su investigación, utilizando el DLTK, ¿de acuerdo? en lo fundamental, ¿de acuerdo? en lo fundamental, esto es lo que quiero explicarles, decirles como conclusión, evidentemente, que sin duda, si se trata de investigaciones, en línea de transmisión, no hay duda, que vamos a tener que usar, el DLTK, especialmente, y espacialmente, ¿no? el DLTK, nos puede entregar, costo de los materiales, y montaje, y con ellos, el costo directo, del proyecto, de tal manera, que este costo directo, del proyecto, sea insumo, para el análisis, económico, y financiero, de un proyecto, ¿de acuerdo? esto es mucho mejor, que utilizar, en los estudios, de factibilidad, que muchos, los están haciendo, en el Google, es mejor, utilizar la herramienta, combinada Google, con DLTK, lo cierto, es que nosotros, necesitamos estos trazos, y la distribución, de estructuras, para determinar, muy aproximadamente, el costo directo, del proyecto, que me sirve, a mí de base, para hacer, el análisis económico, financiero, no olviden, que para hacer, el análisis económico, financiero, de un proyecto, primero, necesito tener, el costo del proyecto, y este costo, debiera ser, técnicamente, muy bueno, y al mismo tiempo, debiera ser, de costo, mínimo, esto es lo importante, ¿de acuerdo? esto es lo que quería, a ustedes, explicarles, la relación, que existe, entre nuestras, nuestras investigaciones, la relación, que existe, en las tesis, de ingeniería, que están desarrollando, los alumnos, o los ex alumnos, que existe, este tipo de investigación, en la relación, que tiene, con los software, de diseño, y en este caso, hablando, línea de transmisión, de potencia, utilizando el DLTK, es muy importante, jóvenes, para aquellos, que me están escuchando, ¿ya? Agradezco, muy especialmente, a ABS ingenieros, por haberme invitado, ¿no es cierto? a esta conferencia, y que yo, gustoso, siempre estoy listo, para asistirlos, y siempre, por supuesto, para compartir, lo que estamos haciendo, en la Universidad de Ingeniería, muy agradecido, a ABS ingenieros, de mi parte, cualquier observación, tienen incluso, ustedes mi correo, que con mucho gusto, siempre estaré llano, a dar respuestas, hagan referencia, por favor, a la conferencia, y por supuesto, con mucho gusto, para colaborar, con ustedes, en cualquier aspecto, una vez más, muy agradecido, a ABS ingenieros, y en particular, a ti, Walter Sánchez, que como siempre, te agradezco, la deferencia, que tienes conmigo, y además, tengo que decir públicamente, que he sido tu profesor, y por supuesto, estoy muy, como siempre, muy, pero muy orgulloso, de tus éxitos, de Walter, muy agradecido nuevamente.